Cuando te buscamos en la intimidad Eres revelador Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural Cuando te buscamos en la intimidad Hay un rompimiento Las puertas del infierno no prevalecerán No podrán, no nos vencerán Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo sobre nosotros Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo sobre nosotros Cuando te buscamos en la intimidad Eres revelador Nuestro espíritu se activa para ver lo sobrenatural Cuando te buscamos en la intimidad Hay un rompimiento Hay un rompimiento Cuando te buscamos en la intimidad No podrán, no nos vencerá para ver lo sobrenatural No te buscamos en la intimidad No podrán, no nos vencerá para ver lo sobrenatural No podrán, no nos vencerá para ver lo sobrenatural ¡No deberán, no nos vencerá para ver lo sobrenatural No deberán, no nos vencerá para ver lo sobrenatural ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!